Altención Este catarro se me va Bendito sea el Señor Te lo dijo un cariño ¿Verdad? Bueno, en todo caso Te diste amor, ¿no? A tu cuerpo No, desde el viernes Ah, bueno Muchachos Yo me quedé en casa Buenas noches tengan todos Hola, Alex Hola, Adriana Hola, Joselo Hola, saludos a todos Estás como que mustió Pero mira, ahora Aquí andamos No te preocupes Tú estás colorado Sí Sí, así me pone el rubor No te preocupes Este programa, mira Te va a poner a gozar Porque tengo un montón De información Porque ya empezó La cartelera teatral Cultural Esto va a estar bueno De aquí para abajo Empezó Pues esto nunca ha terminado La verdad que no Yo no me he dado cuenta Se ha intensificado La parte fuerte Saludos a Verónica Ortiz Como siempre Y a Reina Mira Ahí está Manos arriba, Reina Y a Omaira Cabilla Por supuesto No, intérprete Del lenguaje de señas D-S-O-S Rapidito Dímelo Este fin de semana Está terrible 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 Porque hay de todo Un poco Hay que escoger O sea Teatro de la Universidad De Puerto Rico Divino Cadáver Suite lírico dramática Escrita y dirigida Por Ricardo Cobián Eso es el 22 y 23 de febrero A las 8 de la noche Y actúa ¿Sabes quién? ¿Quién? Ah, y René Rodríguez Amiguito Él está ahí Y produce Luna Nueva Así que los boletos Ticket Center 792 5000 O en la boletería Del teatro Una hora antes De cada función Eso es un teatro Un poquito pues lírico Pero un poquito más Como serio Pero si usted quiere ir A una cosa musical Un poquito más Cheveronga Adivina ¿A dónde nos vamos? A Bellazarte Mujer Invisible Poundless Theater Company Vuelve Nos trae a Nancy Millán Otra vez Con Mujer Invisible Un espectáculo cómico Unipersonal Y reflexivo Yo tuve ya una probadita El jueves pasado Y yo he visto Y es verdad Tiene todo eso Lo importante acá Es que tú sabes que Nancy Tiene su disco ¿Verdad? Imperfecto Invisible Y va a haber Disco allí Y va a haber Música allí Todo va a estar allí Así que Le recordamos a nuestros amigos Y amigas Que Nancy estuvo aquí Cuando estuvo en la campaña De Inguido Para sacar el disco Ya el disco salió Todas las personas Que hicieron sus Sus aportaciones Sus donaciones Ya les está llegando El disco Con todos los gifs De acuerdo a la donación Y que este es El mismo disco En cuestión Exacto Del que estamos hablando Imperfecto Invisible Que allí mismo También se va a estar vendiendo Como parte del espectáculo De Mujer Invisible Exacto Que es del 22 de febrero Al 3 de marzo 22 de febrero Al 3 de marzo 620-4444 Y 7925-1000 En tickets Súper recomendado Mira ¿Quieres otro tipo de música? Ajá Festival Casals Ya empezó Ahora va a empezar El 23 de febrero Hasta el 16 de marzo Y va a estar En todas las salas Del Centro de Villas Artes Y en el Teatro de la Yupi También También Sí Conciertos sinfónicos Música de cámaras Recitales Hasta baile flamenco Ballet Y clases magistrales Esa gente se ha fusionado No, no Es que te digo 7925-1000 Y 620-4444 Y si quieres más información Mira Fest Casals PR Punto gobierno Punto pr Oye Te quedó bien Es una cosa bien graciosa Es que no lo entendió ¿Verdad? Escucha Ya me enredaron Fest Casals PR Punto gobierno Punto pr Y mira Verónica Esto es para ti De romance flamenco ¿Sabes quién? ¿Verdad? Nuestra amiguita Ana del Rocío ¿Dónde es? ¿En la guitarra esta vez? No ¿Dónde va? Para la bóveda de Triana Me la veo mucho ahí en los dos sitios En la calle Recinto Sur Vérate nena Voy, voy Bóveda de Triana En la calle Recinto Sur Viejo San Juan Esa ¿Dónde es? Ajá ¿Cómo que es donde es? No, donde es Yo sé el día que es Porque es este domingo El 24 Pero no lo copié aquí 24 de febrero ¿Qué es? Púntalo, apúntalo El domingo 24 de febrero Y tiene un celular nuevo Sí, sí Pero es de AT&T Es de AT&T Claro, claro Por supuesto Gracias a nuestros amigos de AT&T Que siempre nos tienen Con la tecnología adelante A pesar de que Verónica Haga sus Los ponga a prueba Claro Pero le sale bueno Qué poca vergüenza De romance flamenco Con Ana del Rocío 787-505-0561 Y esto no se queda aquí Hay más todavía El jueves Danos break Ah, no, no, no Qué break No te voy a dar ningún break Porque el jueves Es una presentación de libros Ya ahora Es justamente En la librería mágica En la avenida Ponce de Londres Río Piedras A las 7 de la noche El 21 de febrero Importantísimo Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿7 de la noche? ¿Lo puedo decir? ¿No? Ajá Es importantísimo Porque aparte de que son Perdóname Dos mujeres Que van a estar presentando Sus libros Y me vas a explicar ahora Por qué Lo del libro artesanal Contra los libros Que van ahora El libro formal El libro formal Es importante Porque yo creo Que es la primera vez Que se va a interpretar Al lenguaje de señas Para la comunidad sorda La presentación de un libro La primera vez La presentación de un libro La primera vez Que se va a interpretar HPC Hands Performance ¿Y la gente de Guinness No va a estar ahí? No Pero yo los llamo Sí Yo los llamo Todavía tenemos dos días Y aquí tenemos con nosotros A Nicole Hola Buenas noches Hola Pégase el micrófono Porque está enfermita Pero ella está aquí Nicole Cecilia Delgado ¿Verdad? Exacto Ahí en propiedad Mira, mira Aquí el libro Aquí está El eco de las formas Déjame Sí ¿Quién lo va a llevar para allá? Toma Vamos a llevarlo ¿Te toca? Toma Una moneda por favor Una moneda Capaz que viene reina Dice Andame acá Que yo lo llevo Ese es el nuevo libro De Nicole Y digo nuevo Porque ahora me vas a explicar La diferencia Que antes tú hacías Libros artesanales Y ahora tienes un libro formal ¿Cómo es eso? Explícame Bueno, yo no he dejado De hacer libros artesanales Ni voy a dejar De hacer libros artesanales Realmente son libros De artistas Son proyectos de arte Eso de Artesanal Hay como una jerarquía Que Que no le toca a uno No, no le toca a uno Y tampoco le toca al libro Realmente Son procesos bien diferentes El tener un libro de editorial Y el hacer un libro a mano Creo que los dos procesos son Para mí necesarios Igual de válidos Y también comunican Cosas diferentes Cada proceso Entonces Pero para las personas Que nos están escuchando Por Vintage 870 AM Y nos están viendo Por la internet ¿Por dónde, mijo? ¿Por dónde? Por artefusion.org Y por cuarzoblanco.org Para que vamos a explicar ¿Qué es un libro artesanal? ¿Cómo es ese proceso? Porque eso vino antes de esto Bueno, un libro de artista Es un libro hecho a mano Usualmente por el autor Aunque no necesariamente Hay colaboraciones O también hay como consignaciones Se contrata un artista Para que haga un libro Y a mí personalmente Me encanta el proceso De hacer libros a mano Especialmente libros de poesía Porque todo se vuelve Material significante Material poético La textura El color Los materiales El diseño tipográfico Mientras que un libro De editorial Que también es súper necesario Para el proceso de un escritor Porque te da acceso A otros A otros espacios Sí, sí También pues uno se libera Un poco del proceso De hacer y vender el libro Lo cual es bien bonito De distribuir Lo cual se agradece mucho también Pero no creo que sean enemigos En mi caso Pues no es el primer libro formal Que publico Aunque sí el primero en Puerto Rico Tengo uno publicado en México En el 2009 Y otro en Guatemala En el 2010 Ah, ok Pero sí estoy bien emocionada De que por fin sucede en casa Sí, bueno Y en los tres casos Han sido poemarios Han sido libros de poesía Esa es la línea Que tú Sí, gracias Poesía Y qué vamos a encontrar Ahora cuando Cuando vayamos el jueves 21 de febrero A las 7 de la noche En la librería mágica O sea, qué es lo que vamos a ver Qué es lo que vamos a encontrar Bueno, van a ver la presentación De dos libros maravillosos De un proyecto editorial Que yo la verdad Respeto mucho Erizo Editorial Nuestro amiguito Ángel Antonio Que le ha hecho una apuesta A la poesía Y a la literatura No mainstream Del país Lo cual es Súper respetable Y necesario Así que Somos las primeras Dos mujeres En la colección De Erizo Yes Excelente Muy bien Es una semana Importante también Para la mujer Y ya luego Lo hablamos ¿Por qué? Ok Sí, sí, sí Ahora está como Javier Con las trivias Sí, porque Hay que tirarlo Tú vas a ver Ahorita lo Y entonces creo Que va a ser Una presentación En donde Los géneros Se van a poner En cuestión En cuestión En discusión En discusión En pregunta Ay, pues eso Es interesante Que también Es otro tema Que está súper en boca En este momento Que hay que discutirlo Vamos ¿Ves cómo va la cosa? Va cayendo No quiero ni saber Dónde va a caer Tú vas a ver Tú vas a ver Entonces Por ejemplo Si alguien Te va a preguntar ¿Qué tema Toca Nicole? En este libro En particular Y no necesariamente Habla de mi poética Creo que cada proyecto Es independiente Y pueden ser Bien distintos Entre sí Pero este libro En particular Es un libro de amor Es un libro erótico Y es un libro matemático Matemático Sí, también Solo bien La tercera Por favor Porque con las otras Dos me ataño Pero ¿Cómo encaja La matemática aquí? Bueno, yo creo que La poesía es matemática La poesía Es una búsqueda De forma Formal Y en este poemario En particular La forma Bueno, viene en el título Es como un hilo conductor El eco de la forma Que le da Como carne A la lectura del libro No son solo Poemas sueltos Sino que entre todos Se construye una estructura Que se va repitiendo Y de alguna manera Como encabalgándose Para construir una narrativa No solo dentro del contenido Sino también a partir De la forma Exacto El eco de las formas Y ahora que mencionas eso Nicole Me imagino que cada Cada poeta ¿Verdad? Construye un poemario Una colección A su forma Pero ¿Cómo fueron surgiendo? ¿Fueron surgiendo como parte De la idea ¿Verdad? De hacer Esta colección O como tú dices Fueron piezas sueltas Que lograste encontrar Que tenían una unión Y entonces lo llevaste A ese libro Bueno, este libro En particular Es un libro Que escribí como Con la intención De reproducir Una forma Ok Escribí primero Uno Un poema De la primera parte Que son como 26 poemas Que repiten Formas Y el ritmo De esos versos Se posesionó Un poco de mí Y seguí explorándolo Como Cambiando sus partes Sus variables Sus palabras Para Para seguir Como Exprimiendo un poco Lo que esa forma Y ese ritmo Me estaba dando La recombinación ¿Cómo volví a modificar El concepto De la idea Que estabas plasmando? Eso mismo ¿Viste que estoy entendiendo? Muy bien Qué bueno Pero después cambió En la parte final Del libro Sí, yo creo que hay Como una liberación Y también como Un cuestionamiento Del género literario Y del género poético Cuando hablaba ahorita De que se van a poner En cuestionamiento Los géneros Era como De doble filo Porque no solo Hablo de Género y sexo Sino también De géneros literarios Y de literatura Que en el libro De Cindy Del que vamos A hablar ahorita También se pone En duda Si es poesía Si es narrativa Si es Aquí ya hay un poema Enfusionado ¿Qué te puedo decir? En ese caso Tenía que llegar aquí Tenía que ser mujer Es lo que iba a decir yo Pero Sorry Yo no puedo fusionar Muy bien Y soy hombre Muy bien Este jueves 21 de febrero A las 7 de la noche En la librería Mágica Avenida Ponce de León Río Piedras Eso es bien Cerquita de la UPR Vamos a dejar Un numerito Por aquí de teléfono Ángel Antonio Lo siento Voy a decir 787-718-0483 Para cualquier duda ¿Verdad? Y también Tengo que decir Rapidito Que es www.erizobeditorial.com Porque ahí Pueden conseguir No tan solo La información Sino también Los libros Pueden comprarla También Exacto Que eso es importante Y de hecho Allí van a estar A la venta Definitivamente En librería Mágica Y tienen a la autora Presente Para que mira Para que lo firmen No le pregunten Así que para eso Aquí estamos Claro que sí Muy bien Pues mira Felicidades Muchas gracias Mucho éxito Así que voy para abajo Y que se te quite El catarro De aquí al jueves Eso te tiene que ir De aquí al jueves Tomando muchas sabilas Para curarte Y jengibre Y limón Y miel Ay Dios mío Pero ahora nosotros Nos vamos a una pausa Y regresamos Déjame que no se me olvide Con Cindy Jiménez Que es la segunda autora De esta presentación Porque estamos delitos Delitos En la misma Exacto Esto va a estar bueno Nos vemos ya Verá ¿Tú crees que esto Me queda chiquito? Mira, mira, a ver Mírame con el puesto Ahora mírame sin el puesto Ahora mírame con él Ahora mírame sin él Ahora mírame con él Sin él Con él No te metas en un plan Sin contrato Que te quede chiquito Con el plan de GoFund AT&T Tienes llamadas Mensajes e internet Limitados En Puerto Rico Y Estados Unidos Larga distancia Roaming Y además texteo Y limitado A más de 100 países Por solo 50 dólares al mes GoFund de AT&T El plan ilimitado Y sin contrato Más completo Detalles en la El chillo de Fajardo La alcapurria de piñones Pantelillo en Guayama Y en Salina Unos totones ¿Y eso con qué sale? Ponce las quenetas Ociones Boquerón Mayagüebra Sojita Y vayamos en el chicharón Acompáñalo con 4G LTE En calle En calle Cuejo Y bolsilla Que solo en Guayanilla Entro con cafecito Empanadilla De costa a costa Puerto Rico Tiene sabor Y también 4G LTE De AT&T Más rápido En más lugares Mira y aquí ya regresamos Mira apúntate ahí Otro evento ¿Cómo que? Aquí está Mira que mañana Mañana 20 de febrero Entre las 10 de la mañana Y las 5 de la tarde Se van a llevar a cabo Audiciones abiertas Para actores de todas las edades Niños incluidos Y se lo puede decir a los estudiantes Mira si hay niños Voy ¿Qué están pidiendo? No, no era para que tú fueras Para que tú llevaras No, no, no Fuera de broma Para que se lo diga a sus estudiantes Porque ellos me dijeron Que sí Que también están interesados En estudiantes Esto va a ser En el Centro de Bellas Artes En Santurce Los interesados Deben preparar Un monólogo O escena De un minuto de oración Y esto es para Vicente Castro Y Jorge Luis Ramos Y Excel TV Es un proyecto nuevo Que tienen por ahí Que están cocinando Aparentemente No, no, no Son producciones Excel Así se llaman No, no, no Pero que me imagino Que esas audiciones Para un proyecto Que están cocinando Ah, claro El objetivo es crear Un banco de talentos Para los nuevos proyectos Que tienen Qué chévere Y entonces Déjame buscar aquí Rapidito también Y aprovecho Que ya que me acordaste Mis estudiantes Mañana estrena Bienvenido Don Goyito En la Escuela de Bellas Artes De Carolina Funciones de estudiantes A las 10 de la mañana Y función público general A las 7 y 30 de la noche Van a estar O mañana miércoles Y el jueves En ambas En ambos horarios Así que Entrada libre A todo el que Claro que sí Todo aquel que lo desee Arranque para allá Y diga que Alex Serra no lo mandó Adiós carajo Le manda salud Y le dicen gracias Porque no hace más nada Pero para adelante No, no Pero es entrada libre Y de verdad que sí La apuesta está bien chévere Los muchachos Se han jugado Se han botado Con esa apuesta Y merece la pena Trabajado ahí duro Y lo han sudado Y el Don Goyito Está excelente Urra para ellos Urra Mira No me vas a decir nada De mi ropita Mira tú estás como que No sé vaporosa Alguien dijo Dijo un personaje famosísimo Cuando ella pasó Por la puerta Marisol Marisol fue? No Dijo Rocio Durcal Más o menos lo mismo Que te han tirado Para la Durcal Para la Durcal Para que tú veas Hombre Déjame decirte Que mucha honra Porque ella era fabulosa Claro que sí Por eso decimos Yo te tengo que decir algo Yo les tengo que decir algo Ese color te queda muy bonito Ese rosa subido Como un magenta Bueno Tengo que informar Verdad que es de Backstage by J.M.L. El Trujillo Alto 760 8114 Pero tengo que informar también Que esto yo no lo hice a Drede Tengo que informar No me digas Porque yo sé que Backstage by J.M.L. Es una moda conceptual Y tú vas a buscar la manera De agarrarlo por algún lado Pero es que Cayó ahí Resulta que Hace como tres días atrás Me entero Que 2013 Es el año Del Arcángel Chamuel Chamuel con CH ¿Y cómo empatamos eso Con el traje? Porque es el Arcángel del amor Y su color es este No es Rosita Pinky Ella busca Es Rosita Pinky Viste como el conecta Ese es bien Wikipedia Bien Wikipedia Eso aquí va a llevar Para allá Para WC World Mira Déjame Chamuel Déjame explicarte Chamuel Cuyo nombre significa El que ve a Dios O el que busca a Dios Es el Arcángel del amor De pareja De familia De amigos Universal Incondicional Los nuevos proyectos Y las finanzas Que viva Chamuel Hay que buscar Velas Rosita Mira yo quiero Una camisita de ese color A ver si Chamuel ¿Verdad? Funcionará Él ayuda A las personas deprimidas Por la soledad Y el desamor Y fomenta En los seres humanos La gratitud Y el amor Desinteresado Y entonces Es importante ¿Verdad? Dicen que Entre todos los arcángeles Él es el más dulce Y cariñoso Mireco Que tú complementas Tú a jugar Adiós Pero espérate Que no ha terminado El rayo El rayo Chamuel tiene un rayo Claro Todo el mundo Tiene un rayo De un color Color rosado Fuerte No rayo 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 De color Rayo de color Rosado fuerte Ese color Este color Viste Así que ya usted sabe Si quiere ponerle Una velita Tiene que ser rosita Pero vienen velas De ese color La de cumpleaños Qué poca vergüenza El 2013 El planeta estará influenciado Por esa energía Así que Es el momento de Chamuel Exacto Y del amor incondicional O sea Porque es también el amor Mira Universal Grande Así Amplio Y tú dices de verdad Que tú no lo planificaste No Cayó Es que toda la semana Viene con algo así Y nunca lo planifica Qué casualidad Pero vamos Vamos a dejar a Chamuel quieto Dale Y vamos a pasar Mira A Tegucigalpa Tegucigalpa Mira Tegucigalpa Tegucigalpa Tiene un problema Con esa palabra Toma mijo ¿A quién le toca? Ahora sí le toca José Ah bueno Ah qué bonito Voy para allá Para que hagan El zoom Porque vamos a seguir Hablando de la presentación De libros De Erizo Editorial Que bueno Ya hablamos del eco De las formas Y ahora estamos hablando De Tegucigalpa Son dos libros Que se van a presentar Y son mira Dos mujeres Teníamos que ser mujeres ¿Qué te puedo decir? Y aquí tenemos con nosotros A Cindy Jiménez Vera Bienvenida Háblame bien cerquita Del micrófono Para que todo el mundo Te oiga Hola Muy buenas noches Muchas gracias Por la invitación Y por recibirnos aquí Y recibirnos a tres A Nicole A esta servidora Y a Tegucigalpa Que sabemos que es La capital de Honduras Pero también En el libro Es un personaje Fundamental Eso es bueno Tegucigalpa A mí me contaron Tu editor Ángel Antonio Que ustedes trabajan Tú y Nicole Trabajan el libro Artesanal Ya Nicole me había hablado Un poquito De que no, no, no Es el libro Como de artista ¿Qué tú tienes Que aportar a eso? O sea Con una cartulina azul Y de alguna manera Esa propuesta Artesanal Se dio Para O quizás Quizás fue la intención De presentar Ante el mundo Que Tegucigalpa Fuera quizás Más accesible A los lectores También quise Que fuese un libro Hecho por las manos Porque el libro Adentro Anteriormente Te había enseñado Que tenía Un lenguaje de señas En este caso No es literal Viene siendo El alfabeto En lenguaje de señas Artirológico Como una metáfora Ahí El texto habla De De Literatura Que luego las manos Es algo muy importante Dentro del libro Por eso Por eso fue Que el libro Nació de las manos Nació de las manos Bueno primero El proceso escritural El proceso de Encuadernarlo Y de Y de hacer El libro Como tal Que es otra manera De hacer poesía Igual con las manos Y es entonces En el 2013 Que llega Bajo el cuidado De erizo editorial Tegucigalpa Escurridiza Está por todas partes Y no está En el libro Quién sabe No y que me Me explican Que es como Que es poesía Pero no es poesía Pero es como que Rosa Eso Eso es parte Del juego Quizás Debo llamar Libro juego Al libro En vez de poemario No vela O libro de cuentas Es un libro juego Y el primer Como todo juego Que tiene trampa La primera trampa Es el título Tegucigalpa Casi todo el mundo Piensa en Honduras Centroamérica De que va a estar Hablando este libro Que es Y se encuentra Con que hay poesía O hay microtextos O hay estructuras De cuentos Inclusive hay quien dice Que es una novela Por lo que no se dice Por lo que se está omitiendo Así que El lector El jugador Que juegue Y que apuesta A su mejor carta Vamos Eso está chévere Estamos rompiendo Las formas Creando nuevas Así que si queremos Saber más Sobre estos dos libros El eco de las formas Y Tegucigalpa Que es el juego Que ya yo estoy Bien interesada Tenemos que ir Sí pues Tenemos que ir A librería mágica Este jueves 21 de febrero En la avenida Ponce de León Río Piedras Bien cerquitita De la universidad De Puerto Rico En Río Piedras Y es también Bien importante Porque Tengo que informar A ver dónde Tú me corriges Que tú le vas a presentar El libro A Nicole Y entonces a ti Te lo va a presentar David Caleb Acevedo ¿Verdad? Estaría presentando Caleb Caleb Sí David Caleb Acevedo Un gran honor Verdad que De alguna manera Conocer la lectura De Tegucigalpa Que tiene un escritor Que admiro y respeto mucho David Caleb Acevedo De igual manera A Nicole Cecilia Delgado He seguido su obra Por muchísimos años Ella tiene 13, 14 libros publicados Y casualmente Estudiamos juntas En Mayagüez En la universidad De Puerto Rico Hace que Hace muchísimos años Que bueno Que vengo siguiendo su trabajo Así que Me llena de un honor muy grande Al igual que Que se yo De algunos nervios Pero igual Igual me honra mucho Entonces Poder compartir mi lectura De Leco de las formas El jueves El honor Hace que todo lo demás Desaparezca El gusto Que uno tiene Y sería chévere Ver como David Va a presentar el libro Ya que no sé Cómo lo va a agarrar El juego Que puede Que puede significar Hacer la presentación Yo creo que va a ser chévere Ver y escuchar eso Esta actividad Creo que está Decir esto Es abierta al público Al público general Y vuelvo y repito www.erizoeditorial.com Para que sepan Más información De los libros De las autoras Y también Que lo puedan comprar Exacto Eso es importante Importantísimo Y también es importante Que le estaba comentando Verdad A Nicole Anteriormente Que según Yo tengo entendido Tú me corriges Pero yo creo que sí Es la primera vez En la historia editorial De este país Que se va a hacer Interpretación Al lenguaje de diseño O sea que La comunidad sorda Puede tener El espacio también Para disfrutar De la lectura Y de una presentación Editorial Y me parece Interesantísimo Que no solo La comunidad sorda Se puede beneficiar Pero también Las personas Que somos solidarios Las personas Que queremos crear Conciencia De lo que es Entender la literatura Entender el arte A través de las manos Y a través de las formas Yo creo que De alguna manera Y de los conceptos Esa noche El lenguaje de diseño También será poesía No podía faltar Exacto Exacto Sí porque o sea Tú usas la palabra Ellas usan las manos Pero ellos también Usan los conceptos O sea Entonces tú Tú tienes un concepto Y se complementará Esa noche Con los conceptos Que van a hacer Y la señalo a ella O Mayra Porque ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresa O Mayra Cabilla Va a ser una De las que va a estar Interpretando Esa noche José nos pasa el libro Para que vaya ya Haciendo práctica No porque sería trampa Ah es verdad No me acabe Mañana Que ya sabe Se valen las trampas Ah bueno No pero mira Como se amarra el concepto Porque mira Hay formas En las señas Exacto Se hacen con las manos Que los conecta también Con el otro libro Exacto Y yo creo que Tendremos que dedicarle Aunque es un momentito A leer uno Claro Que no nos lea Cindy Y ya que Mayra está aquí La estamos tirando Al medio también Vamos a ver si ha hecho Su trabajo Está lista No 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 Hoy me mata Mañana es que ya se pone lista Pero bueno Exacto Aquí tenía la probadita Vamos Bueno sí La mujer de Tomaso Landolfi Traduciré a Gogol Le dijo a su mujer Tegucigalpa Suena un portazo Landolfi lleva tres días Encerrado en su estudio en Roma Los vecinos alarmados Al no ver salir de su casa Al huraño escritor Y ante la ausencia Del olor del pan Que su mujer hornea En las tardes Advierten a la policía Del suceso Dos carabinieri Confirman Frente a las incrédulas luces De las cámaras De los paparazzi Que Landolfi ya se ha desinflado En el suelo Justo detrás de su escritorio Una tachuela incrustada En su glúteo izquierdo Es prueba infalible Del asesinato Tegucigalpa Ha oído con todos Sus materiales inflables Nunca superarán El suicidio De su mejor obra Tan Tan Oh my god Qué buena muestra Tan idioma Ay Dios mío Yo voy para allá Pues les quería comentar Brevemente Y me disculpan Es que Me imagino que ya conocen El mito del Pygmalion Este hombre que crea A una mujer Una estatua De repente Los dioses se compadecen de él Y esa estatua Se convierte en mujer Cobra vida Y cobra vida Y todo Hemos visto ese mito Explorado en películas My Fair Lady Con Audrey Hepburn ¿Verdad? Ese tipo de Pretty Woman Entonces pues El mismo Tomasso Landolfi Eso es metaliteratura Porque Tomasso Landolfi Sí existió Fue un escritor italiano Que también traducía Gogol Él escribió un cuento Sobre Gogol Que se llamaba La mujer de Gogol Y la mujer de Gogol Se llamaba Caracas Como la capital de Venezuela Y era inflable Entonces ellos tuvieron Un hijo inflable Y todo eso Entonces a mí me pareció Una madre interesante Trabajar el mito del Pygmalion Y yo dije No, no, no Pero en el caso de Landolfi En este caso Él va a ser inflable Él es el que va a ser inflable Vamos a torcer la mitología Vamos a crear el hombre La mujer ya es mujer Por supuesto Ay, esto va a estar bien interesante Voy a repetir enseguidita otra vez Que es en Librería Mágica Siete de la noche Este próximo jueves 21 de febrero 2013 Ya saben que Librería Mágica Está bien cerquita De la Universidad de Puerto Rico Avenida Ponce de León Que se pueden ir hasta en tren En el tren Sí, súper conveniente Facilito Y importante Que Hans Performance Crew Son las personas Que van a estar En la interpretación de señas De esta primera presentación De libros El Eco de las Formas Y Tegucigalpa De Erizo Editorial El sello Erizo Editorial Porque las autoras ¿Verdad? Los libros son de ellas El Eco de las Formas De Nicol Cecilia Delgado Y Tegucigalpa De Cindy Jiménez Vera Y voy un poco más suave Porque si no Mayra Ya te están mirando mal Está como que ya Va muy rápido Pero ya Pero te quedó bien lindo El poema mamá Te quedó bello Así que mucho éxito Muchas gracias Gracias por acompañarnos Y pues nosotros Nos vamos Tú sabes que Nosotros ahora Nos vamos para el frío Sí, digo Estamos en el frío aquí Pero aquí estamos No, no Pero vamos para el festival Del frío Tú sabías que había Un festival del frío Y ahí hay Limba de todos los sabores Yo no sé Vamos a tener que averiguar Porque Alex Nos tiene esa sorpresa Yo no entiendo nada Pero el festival del frío Reina el festival del frío Ay, virgen En ajunta Ay, virgen Nos vamos para allá Venimos con eso entonces Ay, pues venimos ya Esto maneja por el carril derecho Lleva un bluetooth Colocado con mucha gracia Detrás de la oreja Afirmativo El mencionado artículo bluetooth Es su último modelo Eso es correcto Le hace juego con la tablilla Y luce muy, muy elegante Yo le tiraría un ticket No, no, no Gofiando, gofiando Llegó el Fashion Police El celular es hands-free, es ley Y los bluetooth más atractivos Están en AT&T Verá, ¿tú crees que esto me queda chiquito? Mira, mira, a ver Mírame con el puesto Ahora mírame sin el puesto Ahora mírame con él Ahora mírame sin él Ahora mírame con él Sin él Con él No te metas en un plan sin contrato Que te quede chiquito Con el plan de GoFund AT&T tienes llamadas Mensajes e internet ilimitados En Puerto Rico y Estados Unidos Larga distancia Roaming y además Texteo ilimitado A más de 100 países Por solo 50 dólares al mes GoFund de AT&T El plan ilimitado Es un contrato más completo Detalles en la parte Parece Verónica allí Con la Estatua de la Libertad Tratando de decir Vamos ahora, vamos Pero ya volvimos Ya volvimos Y yo tengo que decir Una información importante Alex Tú tienes más información Sí, tengo más información Te voy a explicar Dímelo Hay que felicitar A dos películas puertorriqueñas Ok ¿Cuál es dos? Broche de Oro Celebra Acaba de celebrar Sus cinco meses En cartelera Ininterrumpida En Fine Art Cinema Y van a participar Y van a participar En el festival San Diego Latino Film Festival Del 7 al 17 de marzo Y en Chicago Latino Film Festival Del 11 al 25 de abril Esa película todavía está dando bandazos por ahí Y parece que va a seguir Así que unas felicitaciones a la productora Frances Lausel Frances un besito Que la pegó La pegó En la China Y no ¿Sabes qué? ¿Qué más? Barricada Barricada ¿Te acuerdas de Barricada? Revillo Barricada Sí Fue seleccionada en la categoría de películas puertorriqueñas en competencia En el cuarto festival de cine europeo hecho en Europa Que tengo que decir que se ha convertido Esta película se ha convertido en una película de culto básicamente Porque Bueno te digo de culto porque la película se logró presentar Después de muchos años de estar en producción Se presentó hace año y medio en el festival de cine de horror Exacto Y no ha logrado ¿Verdad? No ha logrado llegar comercialmente a salas comerciales Pero entonces ahora Pero ahora está participando Está en competencia Exacto Y hay mucha gente que quiere ver la película Que ha intentado ver la película Yo no la he visto Pues mira para allá Así que yo voy para allá ¿Sabes dónde? Donde esto es el festival de cine europeo Es el cuarto hecho en Europa De la Alianza Francesa de Puerto Rico Se va a presentar del 14 al 20 de marzo En Fine Arts de Miramar Así que si a ustedes le interesa más información Es www.hechoeneuropa.org Así que apúntalo ahí Y la muestra de películas que se presentan en el festival Siempre es excelente Así que De verdad que sí Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo tengo frío ¿Tú tienes frío? Yo tengo frío Pues ¿qué? Yo tengo frío Pero ¿sabes qué? Yo me voy a pegar a Joselo Ajá Porque tú no me tienes aquí una sorpresa Y yo no sé todavía de qué se trata El festival de frío Pues vamos a jugar aquí a las sillitas musicales Así que vamos a jugar a las sillitas Vamos Por la música Joselo ¿Cómo que? Bueno Te quedaste Esto parece un programa especial Esto parece un programa especial De repente Mira Mira Ahora yo me siento acá que nunca me he sentado Antes de entrar aquí a la entrevista ¿Verdad? Yo quería decir verdad que mi padre es del señor Milton Serrano ¿Verdad? Saludos ayer Hola Milton Que no tiene la culpa de nada Que no tiene la culpa de nada Aunque tiene la culpa así de que el señor Miguel Casanova esté aquí con nosotros Ah bueno Sí que lo ha dejado aquí básicamente Pues mi padre es de ajuntas Y yo de chiquito toda la vida He ido a visitar a mis abuelos allá Y a la familia que tenemos por allá Y toda la vida he dicho Ese es el polo más frío Por mi madre Que es el polo más frío que hay en este país completo Claro Yo un jíbaro también Que no había salido de la isla para más ningún sitio Así que para mí Eso era frísimo Ok Pues resulta que en este país ¿Verdad? Que tenemos festivales a pedir de boca Pues este grupo ajunteño ¿Verdad? El club ajunteño que existe hace muchas décadas ya Ha decidido ¿Verdad? Tomar el tema del frío Y que extraoficialmente entendemos que Adjuntas es el lugar más frío de Puerto Rico Es el polo más frío Y han creado el festival del frío No pues sé Y ahí por ahí José lo estaba preguntando Que si se come el Inver o helado No sé qué El Inver de todos los sabores Hay frío Miguel Casanova que nos acompaña hoy aquí Conocido como Pípolo Gelatinas Mantecado Nada que ver No le hagan caso a José Nada de eso es cierto Sí pero yo veo aquí un itinerario del manche Hay un itinerario bien chévere Espero que vendan abrigos No tú lo llevas Pues de eso vamos a hablar ahora con Miguel aquí Miguel saludo Bienvenido Bienvenido Ahí pégate al micrófono Para que nos podamos escuchar Estas barquillas a mí como que no me gustan No verdad Ya empezó a hablar de cosas frías Yo sé por dónde viene esto Ya priva la cosa Pues Miguel cuéntanos Festival del frío de Adjuntas Yo estoy aquí esta noche en representación del club adjunteño Que invita a todos los boricuas A los de aquí y a los de allá Que estén aquí Y a los que puedan venir Porque en ocasiones han venido allá para el festival El festival del frío que se va a celebrar ahora Comenzando el viernes 22 Hasta el domingo 24 De febrero Este fin de semana Este fin de semana Esta pelu Eso es así Y entonces el propósito de ese festival Es el de promover al municipio Como un lugar turístico atractivo Y reconocer que Adjuntas Si no es el pueblo más frío Es uno de los más fríos Al registrar las temperaturas más bajas Que hemos conocido en los últimos años Se aspira a que a través de esta actividad Se beneficien los hoteles Restaurantes y otros comercios de Adjunta Además este festival Ayuda a estrechar los lazos de amistad Entre los adjunteños Que residen en el pueblo Y los que vivimos en el área metropolitana O en otros pueblos de la isla Que son un montón Son un montón Porque yo sé que están por ahí Por todos lados Miguel estábamos hablando fuera de programa Que la temperatura oficialmente Que conocemos Más fría que se ha dado en Adjunta ¿Desde cuánto? En el 1992 En el 1992 Yo recuerdo que yo aún trabajaba Porque ya yo me retire Y en el periódico El Nuevo Día En la primera plana Salió un récord de temperatura De 45 grados ¡Ay Dios mío señor! 45 grados Si me estuviera muriendo Porque yo también contigo estaría Somos tres Hay temperaturas que no se han registrado oficialmente Y yo recuerdo Sin temor a equivocarme Y creyendo fielmente En lo que mi padre me contaba Ajá Que para allá Para los años 38 Quizás 40 Él la llevó a ver en 38 grados Eso Eso yo lo había escuchado Ahí está Eso yo lo había escuchado Eso es un mito Pero eso es casi realidad Porque En una isla tropical Tropical Mira si nos falta Si nos faltaba por tener algo que está ahí No, no nos falta No, ya está Y así que en celebración Al frío Que se vive en Adjunta Igual A la misma vez En despedida del frío Porque estamos pasando ya A unos meses un poco más Con más calorcito Ojalá ¿Verdad? Pues estamos este fin de semana celebrándolo Y son tres días Con distintas actividades Son tres días Y ahora escogimos el mes de febrero Este es el quinto festival que hacemos El quinto festival Este que comienza ahora El weekend que viene Y escogimos el mes de febrero Porque en Adjunta Se entiende que el mes más frío Siempre ha sido el mes de febrero Ahí está Y esa es la idea por la cual Y esa es la idea por la cual Este festival se está haciendo En el último fin de semana de febrero En el último fin de semana de febrero Y estamos utilizando las facilidades De la Villa Sotomayor El Parador Villa de Sotomayor El Parador Villa de Sotomayor Que es muy bonito Es muy bonito Muy bonito Así que el viernes entonces Este viernes 22 Empiezan con un programa De las 10 de la mañana Donde hay un encuentro escolar Va a estar el payaso Remy Por lo que veo por acá Va a haber Batucada también Exacto A las 6 de la tarde Una antología jíbara Esto se refiere a que Va a haber música jíbara Va a haber No tengo mucho conocimiento De qué es lo que va a suceder Pero presumo que Debe ser que va a haber Algún tipo de historia jíbara Ok Ok Y ya eso de las 8 Empezamos con la apertura oficial Donde hay un saludo Del presidente del club ajunteño Le enviamos un saludo A José Luis Rosado José Luis Rosado Manzanet Es el presidente actual Del club Del club de ajunteños Y luego sigue entonces Por la noche con Bohemia Entonces el sábado Tienen una caminata Del madrugador A las 6 y media De la mañana Que se debe estar frío Ay señor Porque se hace frío A con sol A veces las temperaturas Nos engañan Pero quién sabe Si hace frío Yo espero que sí Si pues ya hay que ver Yo te puedo Que se crió en la junta Ya no mide Tempraturas Yo te puedo decir Yo te puedo decir Las veces que yo Me quedaba allí Y no había calentador Y a las 6 de la mañana Darte un baño Te la apuntaba Ay Dios mío Cuando yo era niño Si yo a las 4 de la tarde Y en casa había calentador Ajá Si no me bañaba A las 4 de la tarde Yo les juro Que por mi madre Yo me lo apuntaba Mira Me interesa mucho eso Porque a las 6 y media Esa caminata del madrugador La intención es que Se vaya ¿Verdad? Por los alrededores del parador Para ver el espectáculo De arañas y libélulas Sí Hay libélulajes Que habitan en la vegetación Y entonces con el frío Con el frío de la mañana Empiezan Tú ves Esas libélulas Empiezan a moverse Y entonces tú ves Las arañas Es algo Tipo ya de biología Ajá Pero muy interesante De naturaleza De naturaleza Que yo no lo he experimentado Y sería algo bien chévere Muy interesante Hay cantidad de actividades Luego hasta la rondalla De aguada Juegos de mesa Van a haber juegos de mesa Eso va a ser el sábado Eso es el sábado Exacto Va a estar el grupo Ecos Ponceños Va a haber un grupo El grupo de bomba El grupo Yaguambé Ajá El coro de la escuela Superior José Lugo Permíteme abundar un poco Ese coro de escuela De niños De la escuela superior José Emilio Lugo Este año entiendo Que van para Viena Ajá Sí pues el sábado Esto sigue Esto sigue Esto sigue Es el domingo Ajá Porque el domingo Va a haber un encuentro De trovadores En donde vamos a tener También a Edwin Colón Saya Sí Que es el mejor Cuatrista de Puerto Rico En este momento Eso es así Y entonces Pero el sábado Por la noche A las 12 de la noche Pues cerramos ya La cuestión del festival Y despedimos el frío Con una penca de palma Y entonces Cada una de las personas Que están allí Que a veces Que son cientos de personas Cada uno le echa Una pelotita de hielo A la penca Y nos vamos En aquella oscuridad A lo mejor Con algún tipo De flashlight O quizás de hacho O como se llama Ajá Alguna antorcha Que pueda Una antorcha Y entonces Se echa esa penca En el río Y entonces El agua se la va llevando Y nosotros cantando Despedimos el frío Mira que chévere Ay mira tú Hablando de tradiciones aquí Me encanta Sí Y eso es En la medianoche Del sábado A partir de las 12 En punto de la noche Del sábado A amanecer domingo Madre mía Así que esta es la quinta vez Que van para allá A hacer el acto De despedida del frío Y luego el domingo ¿Verdad? Uno se da La vueltita Exacto Que ya es de la una de la tarde Se va a ver La final de trovadores Exacto Y cerramos con Edwin Colón Todos estos actos En su mayoría Se están celebrando Entre la plaza No Todos van a ser En las facilidades del parador Exacto En las facilidades del parador Villas de Sotomayor Ah pues ya lo saben Entonces el pueblo está allí Y las personas que vayan Y quieran Pueden hospedarse También en el parador Supongo Los que vengan ya Claro En el pueblo también hay otro hotel Este Más las facilidades que haya de comida Y no pueden faltar de ir a la plaza Que es tremenda La plaza está muy bonita Muy bonita Yo tengo que hacerte un alto aquí Para felicitar al club adjunteño ¿Verdad? Porque ya lleva 58 años de asistencia ¿No? Ah sí Hello No es fácil No es fácil Así que yo veo aquí Que hay una información Que se puede pasar a la internet GiganteDormido.blogspot.com Exacto Que puedes entrar Claro Porque imagínate Es un blog que tenemos en el club Eso está bien chévere La labor social Que sé que hacen Este club en adjuntas Y aquí hay mucha información De verdad Que muchas felicidades Por los 58 años Claro que sí Que se dicen rápido Pero Yo era un niño Cuando empezó el club No Tú no habías nacido Has crecido en el club Eso es así Pues te agradecemos muchísimo Miguel Y esperamos que la gente Se dé cita Y claro Y vayan a despedir el frío allí Con toda la música Y todos los embelegos Vayan a todo el que pueda Y los compueblanos Pues que hace mucho tiempo Que no nos vemos Pues allí nos vemos Y nos vamos a dar un abrazo Y vamos a compartir Y vamos a pasar un ratito En Franca Camaradería Así será Eso es 22, 23 y 24 de febrero Eso es ya Este fin de semana Este fin de semana Parador Villas de Sobdomayor Todo llevado a cabo Por el club adjunteño Obviamente El quinto festival del frío En Mera En adjuntas En adjuntas Ay Dios mío El frío A mí ya me dio frío Yo no sé Que él lo trajo allá Pues mira Seguimos entonces ¿Quién viene ahora? Pues no sé ¿Será Javier? Ay pues ¿Quién tú crees? ¿De dónde? Dicen por ahí Que de dónde Pregunta Verónica Ya de producción Antes de que nos vayamos A corte Que de dónde viene El nombre de Gigante Dormido Esta es una pregunta Que ella tiene Lleva a todo el programa Una leyenda El nombre del Gigante Dormido Lo origina Una montaña Que se ve desde la plaza Que tiene la figura La cabeza El estómago Y los pies De un gigante Acostado Es el perfil completo De la cabeza La nariz Labios Labios Esquijada Garganta La panza Y hasta las piernas Que si mal no estoy Creo que terminan En donde está el cerro Guilarte Famoso cerro Guilarte Y todo eso se ve Desde la misma plaza Y yo te voy a Te voy a dar una sorpresita Que este señorito Que está aquí José Lo Arroyo Que también es como yo Dramaturgo Hizo una obra Que se basó En varias leyendas Puerto Riqueñas Y ahí Y una de ellas Era la leyenda Del Gigante Dormido De la que Me serví Del Centro Cultural De Adjunta Ellos me brindaron Varias leyendas De folclor popular Que datan Sobre la época Taína Y Boneque Que era el nombre Que se le daba Al gigante Y que entonces Pues era este gigante Que ayudaba a los taínos Y que cuando viene La invasión De los españoles Mediante un conjuro Despiertan a Boneque Para que ahuyentara El mal Y mira Se me paran los pelos Convierten a toda la tribu En mariposas amarillas Para mantenerlas a salvo Y entonces El trato es Que Boneque Se queda durmiendo Descansando Hasta que vuelva el mal Él se vuelva a levantar Para ayudarnos Y mira como se me ponen Los ojos contando Y en esas estamos Todavía Y adivina Quien hacía Boneque Nuestro amiguito Julio Ramos Julio Ramos En Sancos Yo no sabía Que se había ido ahora Con respecto a eso Pues mira Eran cuatro Yo conocía La de Cagua Una de la Junta Y el cofre sí Exacto Bueno pues eso Hay que traerlo otra vez El baúl de las leyes El baúl de las leyes Mira Que nice Muy bien Sorpresas Este programa es como Que lleno de sorpresas Mira Pues hasta ahí Llegamos en este segmento Y te agradecemos nuevamente Miguel Y a todos los ajunteños Así que nada Regresamos ahora con Javier Santiago Muy amable Y gracias por recibirnos Cómo no Volvemos Tiene sabor Y también 4G LTE De AT&T Más rápido En más lugares El sujeto Maneja por el carril derecho Lleva un bluetooth Colocado con Con mucha gracia Detrás de la oreja Afirmativo El mencionado artículo Bluetooth Es su último modelo Eso es correcto Le hace juego Con la tablilla Y luce Muy muy elegante Yo le tiraría un ticket No, nada Nada Gufiando Gufiando Llegó el Fashion Police El celular es Hands Free Es ley Y los bluetooth Más atractivos Están en AT&T Y aquí volvimos Uy Con ferió y todo ¿Sí? Sí Aprovechamos para darle Un saludito a Shenan Martínez Por supuesto Bendito sí Que estamos recordando aquí La música de A Boneke De Boneke Que él hizo Que también nos hace Nuestra música Mira Javier Hola Javierito el Dormido Oh Dios Estamos hablando de Gigante Dormido Digo Javierito Ya no Javierote Pero Dormido Sí Mira Ya tienes cinco minutos Pero entonces Te voy a contar Una cosita Que encontré A que ustedes No saben De dónde salió La palabra El entusiasmo Copia eso Es la palabra Entusiasmo La palabra Entusiasmo Proviene del griego Y significa Tener un dios Dentro de sí Yo no sabía eso La persona entusiasta O entusiasmada ¿Será? La persona entusiasta O entusiasmada Era aquella Que era tomada Como uno De los dioses Guiada por su fuerza Y sabiduría Y por ese motivo Podía transformar La naturaleza Que los rodeaba Y hacer que ocurrieran Cosas Era necesario Por tanto Entusiasmarse Para resolver Los problemas Que se presentaban Y pasar A una nueva situación El entusiasmo No es una cualidad Que se construye O se desarrolla Es un estudio De afirmación De sí mismo Ok ¿Viste? La persona entusiasta Es aquella que cree En su capacidad De transformar Las cosas Cree en sí misma Cree en los demás Cree en la fuerza Que tiene Para transformar El mundo Y su propia realidad Entonces El entusiasmo Es lo que da Una nueva visión De la vida Y te voy a decir más No vamos a confundir Entusiasmo Con optimismo No Ok Porque optimismo Es creer Que algo favorable Ocurrirá Pero el entusiasmo Es la acción Y la transformación La siente en el momento Ok Estás entusiasmado Estoy entusiasmado Tú tienes mucha entusiasmo Gracias por estar con nosotros Hasta la semana que viene Bueno Rapidito Rapidito Con mucho entusiasmo Ahí No es el gran combo No es la sonora ponceña No son los andinos Esos cumplieron 50 años Ok Pero hay un grupo Un cuarteto puertorriqueño Que cumplió 60 Los hispanos de Puerto Rico Por favor Rapidito Enfócame la cámara Que se me acaba el tiempo Para que vean a Huizón, Carmelo Tato Díaz Y Charlie Vázquez En una etapa de los 60 Los hispanos estuvieron Este fin de semana En el Hotel San Juan En Mayagüez En el Teatro Yagüez Y en el Ponce Hilton A casa llena En los tres sitios Wow Importante Una institución De Puerto Rico En la música Que es sumamente importante Por una razón Además de su armonía Su técnica Todo lo que tienen ellos En términos Valor artístico Es que han logrado Mantenerse Obviamente Ya no están Todos los que son Está ahora Huizón Con su hijo Y está también Este Eh Eh Tato Díaz Y está El Nino Segarra Pero Había que ver Cómo estaba el Hotel San Juan Más de 700 personas Asistieron A esa gala Estaba aquel salón Usted miraba hacia lo lejos Y estaba llenito Los hispanos Dentro de todos los récords Son los boricuas Que estuvieron en En Londres Que cantaron para La reina Isabel Aquí tienen Uno de los segmentos Ese fue El pergamino Que le dieron Copia del pergamino Por el Royal Command Performance El 29 de octubre De 1962 Wow Y querían que se quedaran Por allá Pero la ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? La nostalgia El coquí Ay Dios mío El ay bendito Se echó para acá Y nos los trajeron Para acá Y acá estuvieron En televisión Y al día de hoy Es bien importante Van a volver a presentarse Y Si tienen la oportunidad De ver los hispanos Cualquier persona Que esté en la música Debe Escucharlos Para que vean Lo que es talento Y para que vean Lo que es Simplemente Un grupo Con cohesión Y una armonía Espectacular Y longevidad Y química en escena Sobre todo Las nuevas generaciones Así es que Nos vamos Con el sombrero En alto Para los hispanos Y un aplauso Para ellos En esto Oye este programa Ha estado bien bueno Si El gigante dormido El frío El frío El frío El eco De las formas Y adiós Y la primera La primera presentación Editorial Que se va a hacer Con interpretación Del lenguaje de señas Así que aprovecho Y le doy las gracias Como siempre A Omaira Cabilla Que está con nosotros Todos los martes Por la noche Y nosotros nos vemos El próximo martes A las 7 de la noche Como siempre Por Vintage 870M Siempre me da Con hacer así Y por artefusión.org Y gracias Reina Y por cuartolaco.org Y pues exacto Y gracias a ti Javier Y gracias a todos ustedes Por estarnos viendo Toda la semana Y hasta la próxima Y gracias a todo el mundo Mira este es el gesto de gracias Aquí en la barbilla Y no está disculpado Mayra Que ha tenido que Hoy es mandarse Por todos lados No, no, no Ella está en manda Desde el primer día En enero Nos vemos El próximo martes Que tengan una linda semana Y pórtense bien Miren, búsquense La vela rosita La vela rosita Para Chamuel No, 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 no